Soy un hombre muy honrado Yo por la sierra yo me voy Y la estrella y la luna ya me dicen dónde Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta la marihuana, me gusta cantar el son Mariacho me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor Dame el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Soy!